Estamos conectados con un amigo de la casa que además es presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y bueno, en algún punto lo que además es un tipo de mucho sentido común que mucho nos gusta escuchar. Estoy hablando de Carlos Fara. Carlos, ¿cómo te va? Raúl Vázquez de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Vos sabés que, bueno, tenemos mucha intención de entender cómo va la política, pero al mismo tiempo me gustaría hacer una primera pregunta que tiene que ver con, a ver, de qué manera empieza a tocar la política el caso de Loan, que pasa a ser, decíamos, un espejo de esta Argentina trucha, que siempre está ahí subyacente y que a veces la queremos disfrazar con la posibilidad de ser el foro de la inteligencia artificial y un montón de cuestiones que son las luces del centro. Pero en definitiva, la Argentina real a veces asoma con estos casos, lamentablemente. ¿Cómo estás viviendo esto? Y después me meto estrictamente en lo que es la política, pero casi tu mirada de ciudadano, ¿no? ¿Cómo estás viviendo esta situación? Mirá, son, por empezar, situaciones que lamentablemente todos sabemos, aunque más no sea por humores o por información de algún conocido en esa zona del país, digamos que esas cosas pasan bastante más habitualmente, que esta vuelta se supo y, digamos, y bueno, los padres insistieron, pero lamentablemente es bastante más común, eso es un dato. La segunda cuestión es para una cosa que se, digamos, que se está convirtiendo en uno de los principales negocios, lamentablemente, a nivel mundial, que es el tráfico de personas. Con lo cual tenemos que estar, digamos, preparados, mejor preparados para eso. Tercero, bueno, digamos, la lamentable conclusión de que siempre termina habiendo algún funcionario o alguna estructura del Estado metida en el medio. En este caso, digamos, si se confirmasen las presunciones, la funcionaria municipal, un exoficial de Marina, comisario, etcétera, etcétera. Sin lo cual, digamos, esos negocios nunca existen, o por lo menos no son exitosos, digamos. Lo cual, bueno, obviamente, digamos, Argentina, más allá de los problemas obvios que tiene, está claro que ha ido deteriorándose su capacidad de eficiencia estatal en todos los niveles y, por lo tanto, digamos, es mucho más vulnerable a este tipo de situación. Sí, coincido. Ahí es donde entra, en todo caso, o por una pequeña andija, entra la política, ¿no? Porque ahí vivimos una realidad que tiene que ver con la posición respecto del Estado, ¿no? Algunos abogamos por un Estado eficiente, no un Estado fantasma, no un Estado gordo, obviamente, y el Estado que estábamos viviendo últimamente, que, bueno, básicamente era un Estado inmenso y sin sentido y pesado y burocrático, pero tampoco me parece a mí que la propuesta debería ser un Estado desaparecido, ¿no? Tal vez la palabra no es la más feliz, pero no un Estado ausente, ¿no? Que creo que lo estamos viviendo. Sí, sí, totalmente. En ese sentido, ahí empieza la enorme grieta, o la nueva grieta en la que parece que vamos a estar inmersos, ¿no? Y ahí entra la figura, bueno, de Millet, que vino, según dijo él, a destruir el Estado desde adentro, ¿no? Sí. A ver, te diría que sobre eso un detalle importante, a mí, de los estudios que hacemos sistemáticamente, la verdad es que la posición de la mayoría de la sociedad es de, un poco, digamos, en tu posición, ¿no? Que es la, o sea, no exceso de Estado, digamos, no ñoqui, no grasa innecesaria, pero sí, digamos, Estado presente. No hay, digamos, en ese sentido, yo, y alguna vez creo que lo charlamos, no ha habido un cambio ideológico hacia un Estado, hacia otro modelo de Estado. Hace rato que la gente venía pidiéndole al kirchnerismo una moderación de su grado de intervención del Estado, o, bueno, no la consiguió, y esas fueron las consecuencias electorales, pero, yo te diría, situaría a la sociedad en una especie de gran avenida del medio de, ni tan como es como la filosofía, digamos, económica alemana, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Exactamente, exactamente, creo que pasa por ahí. Te meto ya en la política diaria y en esta cuestión que, a ver, yo siento que vivimos hablando de la ley base desde hace 14 años, más o menos, y yo, la verdad, te soy sincero, yo tengo ganas de que salga, sea como sea, para poder empezar a hablar de cómo van las cosas, porque digo, si algo puede suceder con la ley base, si termina saliendo, es que por lo menos podemos decir que el gobierno ya tiene su ley, pero por otra parte podemos decir que ya se va a quedar sin excusas. Me parece importante que salga en ese sentido para que, bueno, juegue sus cartas y que de alguna manera, digamos, no puede echar culpas hacia los costados. ¿Cómo ves esto? ¿Terminará saliendo? Yo creo que sí. Pero digo, ¿cómo termina el gobierno? Porque ha sido una lucha enorme esta, la de la ley base, ¿no? Totalmente. No, a ver, uno podría decir ley, ya está, ¿no? Digamos, el tema es el texto final, me parece que en ese punto ha habido, para mi gusto, la cautela necesaria de las partes para decir, ojo con que lo que desestimó el Senado no puede, digamos, tranquilamente insistir diputados porque sería entonces, digamos, la aprobación de una sola Cámara. Entonces, digo, el texto tiene que ser lo que tenía diputados revisado por el Senado e insistir con, obviamente, con la parte impositiva, digamos, que es absolutamente central y, bueno, digamos, creo que el gobierno, digamos, la política del gobierno eso lo entendió hace bastante y por eso estamos en una situación en donde, efectivamente, bueno, el primer obstáculo era un dictamen, ¿no? Porque en el dictamen que tenía que sacar comisiones podía meter, el diablo podía meter la cola, ¿no? Y filtrarse alguna cosa complicada. Pareciera que eso no va a ser así, puede ser, digamos, que haya algunos tironeos particulares, pero básicamente me parece que vamos a una ley, obviamente, digamos, muy por debajo de las aspiraciones que tenía el gobierno. Pero bueno, es la ley posible y yo estoy de acuerdo contigo que más allá de lo político y de lo ideológico, para la gobernabilidad, es mejor, digamos, que salga una primera ley y después, bueno, el gobierno verá, digamos, como qué otras reformas le va planteando al legislativo. Dijiste al pasar, o no tanto al pasar, esta palabrita, gobernabilidad. Digo, estamos viviendo en una Argentina donde los ingresos de quienes vivimos aquí se están distribuyendo de manera cada vez más desigual y esto roza un poco la cuestión social, que en parte es el termómetro con el que estamos viviendo y tal vez en parte es parte justamente de esa eventual gobernabilidad que aún puede sostener el gobierno. ¿Cómo estás viviendo eso? Porque digo, el gobierno a veces va por un lado y la cuestión social y de bolsillo y de la angustia y del hambre, a veces va por otro. ¿Es parte de lo que le puede poner un coto al gobierno o no? ¿Cómo estás analizando eso? Mira, primero decir que tiene todo que ver con el rol del Estado, que mencionábamos al principio de la charla, eso por un lado. Porque efectivamente hasta la gente que aprueba la gestión dice el tema social hay que atenderlo un poco mejor, digamos, hay que contenerlo de otra forma. El gobierno tiene algunos gestos porque es absolutamente cierto cuando el presidente dice la única billetera abierta es la de capital humano y es verdad que algunas partidas sociales, sobre todo las de programas universales, las de que no dependen de la distribución de ningún intermediario, como la asignación universal por hijo, que vos la cobras como si cobraras es la jubilación, ya no depende, digamos, de nada más que del sistema burocrático. Exactamente, llega directo a tu cuenta junto a la asignación familiar y demás. Exactamente, o la tarjeta alimentar, etc. Entonces, en eso, digamos, el gobierno ha hecho, digamos, ha mantenido, digamos, acompañado e incrementado por encima de la inflación. Ahí está atendido. Lo que pasa es que, bueno, primero, yo creo que hay una buena parte de la sociedad que entendía, aceptaba, vamos a decir, toleraba que las medidas para salir de lo peor de la crisis iban a ser dolorosas, ¿no? Y hasta ahí, más o menos, por eso, digamos, en un punto, la lleva, la está sacando barata el gobierno, ¿no?, en esos términos de opinión pública. Pero por el otro lado, también está la cuestión de que, sin reactivación, por mucho que vos seas generoso con los programas sociales universales, la situación, digamos, no la resolvés, ¿no? La situación, obviamente, peora. Entonces, digo, si no hay reactivación, si no hay consumo popular, ¿no?, no la estadística grande, porque la estadística grande puede ser un poco engañosa respecto de grandes inversiones en algunos lugares que son importantes, como Vaca Muerta, la minería. Sí, sí, eso no llega a las pymes, ¿no? Eso no llega a la calle. Todos sabemos que a la calle llega cuando los sectores medios, medio bajos, digamos, empiezan a poder disponer de una cantidad de gastos que terminan derramando, efectivamente, en el conjunto de la población. En eso me parece... Ahí, digamos, empiezan los interrogantes sobre el modelo. Ya no tiene que ver ni siquiera con la intencionalidad de frenar la inflación, sino con el hecho de, como vos decís, toda crisis genera una concentración de riqueza. Eso siempre es así. No es agradable. Pero el punto es, ok, ¿cuál es la perspectiva? Y me parece que en ese punto el gobierno se ha abrazado demasiado a un discurso del equilibrio fiscal necesario y no tiene un discurso productivista, ¿no? Digamos, entonces, me parece que de ese punto de vista hay un... ya empieza a haber un reclamo, nosotros lo vemos, en sectores medios que dicen, che, y las pymes, ¿no? Digo, ¿cómo se moviliza esto, no? Que fundamentalmente son sectores de clase media no acomodada, ¿no? Digamos, gente que tiene que trabajar todo el tiempo hasta su retiro, ¿no? Exacto. Y ahí entra una cuestión que creo que me parece a mí que tenemos una enorme carencia en este sentido como sociedad de hoy, que tiene que ver con el rol de la oposición. Hoy leía a los medios, como corresponde, obviamente, y el peronismo sigue brillando por su ausencia, el PRO sigue implosionando, si se quiere decir, de alguna manera con esta disputa que hay, medio oculta, pero está la disputa ante Macri y Patricia Burruch, que es lo que puede ocurrir, lo que ocurrió en la provincia con Ritondo, y al mismo tiempo uno empieza a ver que tal vez es la Iglesia, hoy veía que la Iglesia de alguna manera está planteando, no como un rol opositor, pero sí está diciendo que, bueno, está hablando de lo que sucede respecto de las señales de alerta para el gobierno con el tema del hambre y las discusiones que tienen que ver justamente con la pobreza de la gente. La enorme carencia hoy, más allá de alguna solidez democrática y otras cuestiones, ¿vos la ves también por el lado de la carencia de oposición o de una mirada con un poquito más de sentido común que pueda oponerse a algunas cuestiones o no? Mira, primero era lógico que esto fuera a pasar, porque yo creo que toda la oposición, los dialoguistas y los más radicalizados, iban a sentir el shock del triunfo de Milley, porque ganó uno que no era el sistema. Distinto fue la situación 2019, en donde perdió el oficialismo de turno y ganó la oposición más importante. En este caso, digamos, se fueron todos a la casa sin, digamos, y esto va a generar una larga digestión, un largo proceso muy complicado hasta que finalmente queden definidos, un poco cómo le vaya, cómo se van parando frente a Milley y si hay algunos liderazgos que nunca son fáciles ni sencillos. Ni siquiera deslumbrar, ¿viste? Ni siquiera puede deslumbrar a nadie tirando algún apellido, ¿no? No, no, totalmente, por eso digo, salvo algunas cosas como más o menos obvias, digo, la posibilidad de Kicillof, porque es gobernador de la provincia de Buenos Aires porque no puede reelegir, etcétera, digamos, Grabois que saca un poco la cabeza. ¿Pichetto, cómo analizas a Pichetto? Ya, me parece que tiene un rol político formidable, porque además con un pro complicado, un radicalismo también con muchas dificultades internas, ha logrado ser un centro moderado que efectivamente hace la diferencia entre el día y la noche, hoy en la política argentina, ¿no? Digo, si Pichetto o ese bloque, digamos, mañana no está, digamos, se tendría que la gobernabilidad empieza a ser totalmente un gran interrogante de consecuencias institucionales imposibles de predecir, ¿no? Entonces digo, mejor que eso esté. Ahora, eso, después, ¿cómo se convierte en capital político para adelante? Bueno, primero lleva tiempo, ¿no? Segundo, hay una cuestión también de bloques dialoguistas que le dicen al gobierno, esta vuelta hicimos todo lo posible, te sacamos alguna ley, pero de ahí en adelante vamos a negociar más duro, ¿no? Hasta acá llegamos, sí, sí. Hasta acá llegamos, porque bueno, al final, digamos, tampoco te podemos dejar pasar cualquier cosa, y un, yo te diría, un proceso que para mi gusto, ver algunos liderazgos opositores dialoguistas o radicalizados con alguna posibilidad de proyección para 2027, me parece que eso solo lo vamos a poder ver cuando tengamos en la mano los resultados de 2025, ¿no? Yo te diría, los dos primeros años son necesariamente de transición, como ha pasado, digamos, en varias oportunidades desde el 83 para acá. Es así, es así, coincido ciertamente con esa medida. Te hago la última y como siempre, te agradezco mucho por tu tiempo y por tu claridad conceptual, la verdad que es un placer. Tiene que ver con Milley, ¿no? Uno sigue analizando Milley, a veces uno sigue sorprendiéndose, ahora muchos lo critican respecto de parecer una suerte de figura libertaria de la derecha mundial, con el riesgo de que se olvide de lo que está ocurriendo en este lugar, pero ¿cómo estás analizando los últimos movimientos de Milley? Donde yo, me parece a mí, que en un principio, merced tal vez a la participación de francos, había empezado a entender que la política es parte de los acuerdos, del consenso y demás, y de a poquito a veces medio que se le sale la cadena, ¿no? ¿Cómo estás analizando Milley como figura política? Que digo, sigue marcando agenda, ¿no? Sigue siendo el mismo que tiene hoy un montón de aceptación a partir o además de las condiciones en las que pueda vivir la gente económicamente, ¿no? Total. A ver, la primera cuestión es que yo diferenciaría a Milley referente de Milley presidente ejecutivo, ¿no? Digo, porque al final, la verdad es que todo lo que ocurre en las giras, el debate con Pedro Sánchez en España, etc., la verdad es que es un poco fuegos artificiales para una situación en donde, en definitiva, si le sale bien la recuperación económica, la baja de la inflación, etc., Le van a dar el Nobel, según digo. Totalmente. Eso va a quedar, digamos, como anecdótico. Y si la economía no camina, digamos, probablemente buena parte de los que apoyaron le dirían, ¿y por qué no te ocupaste de la Argentina en vez de andar dando vueltas por el mundo, digamos, no? Un clásico de la opinión pública en cualquier lugar. Absolutamente. Entonces, eso, digo, yo no le prestaría tanta atención a... Digo, yo no. No creo que haya cosas que le hagan ningún favor a la Argentina, porque en materia de relaciones internacionales, porque Argentina necesita del mundo como el agua. Sí, sí. Es indiscutible. Pero bueno, eso lo dejaría, digamos, lo pondría más a un costado, más allá de su veleidad personal, y me fijaría más en lo que efectivamente deja ser. Volviendo a la ley base, si efectivamente Frankos logra, creo que sí, el consenso para sacar una ley con modificaciones del Senado, pues entonces yo te diría que eso es lo que hay que evaluar, ¿no? Que finalmente el presidente le haya dado a la política en general, más allá de la figura de Frankos, el rol que, lógicamente, debía tener para un gobierno que va a gobernar en minoría a los cuatro años, independientemente de lo que pase en la elección del niño. Está igual. Así es, Carlos, querido, es un enorme placer, como siempre, te agradezco mucho y seguramente volveremos a molestarte para tener tu claridad de concepto aquí a manos para la gente. ¿Dale? Igualmente, siempre es un placer. Hasta luego. Gracias, viejo. Un abrazo enorme. Era el querido Carlos Fara, además de enorme consultor y, como decíamos, recién presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos, que es todo un cargo. También un tipo de muchísimo sentido común y un tipo que analiza casi didácticamente la política y me gusta mucho particularmente escuchar.